Necesitamos conocerte más Buscamos agradarte Santificanos en tu verdad Tu palabra es la verdad Perfecta y eterna es Y toda suficiente Alumbra nuestro caminar Tu palabra es la verdad Enseñanos a obedecer tu voz Renueva nuestra mente y corazón Hará vivir en tus propósitos Con tu palabra oh Dios Infalible y poderosa Penetra el duro corazón Sobre todo prevalecerá Tu palabra es la verdad Enseñanos a obedecer tu voz Renueva nuestra mente y corazón Hará vivir en tus propósitos Con tu palabra oh Dios Y caminar en integridad En todo tiempo ser tu voluntad Al conocerte cada día más Por tu palabra oh Dios Cielo y tierra Desvanecerá Desvanecerá tu palabra Permanecerá Cielo y tierra Desvanecerá tu palabra Enseñanos a obedecer tu voz Enseñanos a obedecer tu voz Renueva nuestra mente y corazón Para vivir en tus propósitos Con tu palabra oh Dios Y caminar en integridad En todo tiempo ser tu voluntad En conocerte cada día más Por tu palabra oh Dios Oh, 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 oh Oh, 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 oh